Pues fíjate, hace unos días doña Florinda Mesa, bueno, continúa con su faceta de bróger y ayer, justamente ayer subió a sus redes sociales un video en el que aparece caracterizada como su famoso personaje, la Chimolcrufia, y bueno, solamente ahora lo hizo sin su compañero de vida, Roberto Gómez Bolaños. Este video doña Florinda lo tituló Lady Chimolcrufia y bueno, el personaje acompañado a lo largo de décadas. Además, en la secuencia, que vemos en el video, Javier, se puede escuchar algunos diálogos que se ríen de la apariencia, pues no tan juvenil, obviamente, de la actriz. Escuchemos un pedacito. Oiga, oiga. ¿Quién, yo? Sí, usted. Dígame, ¿usted es la Chimolcrufia o es su mamá? Claro, por supuesto que desde luego que sí. ¿Que sí qué? Pues que sí soy yo, o sea, es de la hija de mi mamá, que soy yo, la Chimolcrufia, y por lo mismo, consiguiente, no puedo ser mi mamá. Ay, bueno, es que al paso de los años, como que se parece usted mucho a su mamá. ¿Cuáles años? ¿Cuáles años? Bueno, ¿sabes qué es lo que estás pretendiendo tratar de querer insinuar? Pues nada, nada más que sí se parece a su mamá. Pues, claro, por supuesto que desde luego que sí. Si soy hija de mi mamacita, le dé toda su hermosisividad, pues nomás mírame. Y es que mi mamacita te gusta. Bueno, no, era la hermosisividad. A mí me ha dicho, me corteaba de él. Pero, bueno, ya lo veo. Oiga, pero dígame, ¿la podríamos entrevistar? Ahí la vemos, Javier, a doña Florinda Mesa. Y es que hace unos meses, indicó que pretende el personaje de la Chimolcrufia, pues se ha llevado a una serie de televisión que comenzó a escribir desde antes de la muerte de Chespirito. Y, bueno, pretende esta historia, se ha llevado a la televisión y se a Televisa. La empresa la transmita. Y, bueno, recordemos, doña Florinda, hace tiempo debutó como Broger. Y ya este es su segundo video en la red social, Javier. Muy bien, Gio. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué bueno que esté entretenida, doña Florinda Mesa. Eso me da gusto. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.